Quiero extender mi profundo y sincero saludo a todas las autoridades, al personal administrativo, docente y a los estudiantes de la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades Amauta Iwasi en su sexto aniversario. Decirles que la creación y la existencia de esta universidad representa la resistencia de los pueblos y nacionalidades. Ustedes tienen una gran tarea en la formación de los profesionales de alta calidad y competitivos para construir un verdadero Estado plurinacional e intercultural para el Estado ecuatoriano.